Les dije una pestaña de comunidades y perdía Y pues una vez que yo estaba Acá arriba En la parte de arriba Que Mi hermana se estaba bañando Estaban nosotros solos Entonces mi hermana se estaba bañando Y veo como algo Literalmente Pálido Pálido Era como todo blanco Nada más Su vida era toda blanca Pero O sea no como cremita Blanco El color blanco Y yo me quedé como en plan Y después yo me fui a seguirlo Y ya no lo vi El otro día de hecho Que me fijé Esa es de la mano Y de la nada Escucho como Como se empieza a Como empiezan a caer gotas del agua Y la nada Estaba mal acomodado Y así No Literalmente Lo cerré yo Porque Es el día Yo Lo cerro bien O sea no puede ser Y el otro día de hecho Estaba con unos primos Míos Esa es que Se cae un mono Y dirán Ah estaba Cerca de la orilla No Estaba Al fondo Al fondo Al fondo Les juro Esto No es broma No es broma Lo que me acaba de Eso de que me pasó Literalmente Me Me pasó En serio Así como Muy fuerte La verdad Pero Super Super fuerte Porque si Me Me espantó Eso Pero Me 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 No No sé Si Que hacen Esos toboganes De Caída libre Pues Yo una vez Me tiré De uno De ellos Nomás Sentía Que nunca Acababa Literalmente Yo una vez Sentí Nomás Como Había otro Tobogán Que se cambiaba Los Raíles Como Por ejemplo Te ibas por El primero Y salías Por el tercero Te ibas por El segundo Te ibas por El primero El tercero Con el cuarto Y el cuarto Con el tercero Y así Con Con el uno Y así Es que fue muy raro Eso Y ahí me Y había uno Donde me volqué Que era de Corchonas Corchonetas Que me Me Vuelco Literalmente Como lo oí Me volqué Y pues Me fui Estabas haciendo Carreritas Pero aún así Gané Por esa suerte Nomás Dios Mío Dios mío Dios mío Pero como ven Lo que me pasa Y yo Pregunto A veces Si pasan En otras casas Los sucesos Así Paranormales Y no Me dicen Que literalmente Nada pasa En las otras La mía Es la única La única Repito Que solo Pase eso Donde vivo Porque no He visto Nada Yo lo sé A cosas así Y pero No No Y eso Me da miedo Porque Es la Única Casa Que no Pasa Que es la Única Pasa Que Que pasa Cosas Paranormales Y una Que estamos Arriba Con mi hermano Y toda La cosa Y ande Cuenta Que se Prende La Alexa De mi Hermano Literalmente Se Prende La Alexa Estamos Estaba Haciendo Así Como Una Sola Sala De Paranormales Y no Haciendo Cual Se Apagó Fácil Se Prendió Y solo Se Empezó A Escuchar Un 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 Les Prometo Esa Cosa Medio Sinto Mido Que Literalmente No Volví A entrar Al cuarto De Mi De Mi Hermano La Pobre Ese Miedo Imagínate Eso Pero Al Final Este Al Final No Se Que Me Lo Pasé Tío Y Al Final Pasó Todo Eso Y Como Lo Veo Tío